Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo Epi ya me convencí Epi ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí puedo vivir Porque allí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Música 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 ¡Vaya que bonito! A mí ya me convencí, a mí ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque allí puedo vivir, porque allí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ay, yo cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací Cuando del pueblo salí, cuando del pueblo salí Yo me traje la esperanza De algún día volver allí, de algún día volver allí Pues allí dejé mi alma Linda que se ven volar, pero linda que se ven volar Muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad, por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Ay, yo cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar, el pueblo donde nací Goce los Juan Humberto Y yo cuando «Beis donde nací», Gracias por ver el video.